¡Suscríbete al canal! 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 vida que podamos hacer allá adentro y luego tenemos que esperar 12 días tres días una semana no lo sabemos todavía para poder ir de nuevo pero según según ojo porque no es confirmado según nos dijeron por allí en el pasado va a ser una zona permanente como ver allí una zona de farmeo de pinos verde va a estar de manera permanente cerca de nuestra casa como un bóker también por así decirlo posiblemente haya también un tipo de modificaciones en el mapa de la forma que lo tenemos actualmente para poder entonces introducir la gran la verdad es que hasta ese punto no lo sé ahora hay que esperar hasta la próxima semana lastimosamente pero como les digo es una actualización que bastante grande todo el sistema nuevo de armas no solamente construirla sino también que el efecto que va a estar llevando cada uno a ser distinto y una nueva zona hacen que sea una actualización realmente a considerar incluso creo que es una que ya es hora de que tengamos dentro del juego para darle un poquito más de aire a lo que estamos haciendo y de vida y que no se nos vaya apagando el juego esto sería todo simplemente un vídeo informativo pero que cosas bastante importantes que sé que muchos de ustedes estaban allí atentos de saber qué es lo que estaba ocurriendo este es el tercer vídeo del día de hoy si incluimos allí el directo no sé si me voy a dar tiempo de hacer el análisis para el día de hoy para montarlo porque no lo quiero montar tan tarde pero me voy a poner a grabarlo para tenerlo listo y entonces no fallarles mañana como les dije la idea es que todos los días el último vídeo del día posiblemente siempre sea un análisis de un juego nuevo pero a veces no me va a dar tiempo a veces va a ser un poco complicado pero intentaré que sean la mayoría de los días de la semana y estos análisis recuerden que están dedicados no a traer nuevos juegos en el canal sino simplemente informarles de lo que está allí saliendo de lo que se viene y ustedes estén enterados de algunas cosas que posiblemente no puedan leer y no sepan a la hora de los lanzamientos mundiales ahora lo que vendría siendo bro stars y arcades sin duda van a ser dos juegos que van a quedarse en el canal por un largo tiempo no olviden compartir si les gustó no olviden poderizar el botón de like y nos vemos posiblemente en un rato o si no continuamos mañana en la mañana hasta luego